8 o 9 de la mañana, vamos a conocer las noticias de lo que pasa en la calle. Cuatro soldados resultaron heridos luego de un ataque a la base militar ubicada en el sector conocido como Cola Avión en Santander de Quilichao, en el norte del Cauca. El ataque se registró sobre las 7 y media de la noche, al parecer los militares fueron atacados con tatucos y ráfagas de fusil, presentan los uniformados heridas en diferentes partes del cuerpo y fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial.